A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar, pavor de Ui, ua, a, tin, tin, balabarindén Ui, ua, a, tin, balabarindén Ui, ua, a, tin, tin, balabarindén Ui, ua, a, tin, balabarindén Buenas tardes, un gusto, un placer estar con usted y yo hecha el espectáculo si me encuentro en el Santuario Artístico de Aguascalientes Vamos a presentar al siguiente invitado Él es el Príncipe Quexal Gracias a la empresa García Promotions por la visita Y vámonos, vámonos con este video a continuación Bueno, primeramente, este, para, de parte del Santuario Artístico Darle un agradecimiento a Charly Espectáculos En el Santuario Artístico de Aguascalientes Porque me van a intentar, pues, para hacer la entrega de un reconocimiento Que dice, reconocimiento a la ruta especial de honor Por su trayectoria de la lucha libre Es la belleza en el alma y en el corazón No se puede ver a través de los ojos Solo se puede percibir Por medio de la manera que éramos el propio Y todos ponen a la fortaleza Para establecer esa virtud El mundo sería distinto A los que hay en el Santuario Artístico Por parte del Santuario Artístico de Aguascalientes Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Por qué? Porque aquí han visitado muchos artistas Y lo van a ver en todas sus paredes Como aquí están viendo un poco Hay venido muchos personajes artísticos Que la verdad yo estoy sorprendido Y la noble causa que están haciendo A mí me encanta muchísimo lo que están haciendo Así que, visiten el Santuario del Artista De Aguascalientes Altyaz인 Si es... Todo mundo me ha기도 Mira es una historia Y la verdad yo Gracias.